¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Por ahí nos vemos lo que es este 19 de diciembre Ahora sí en la boda de Enrique y Cecilia, por allá lo que es Empresas de Guadalupe Guadalcázar, San Luis Potosí Por allá eso de las 10 de la mañana es la misa en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Y terminando de la misa por ahí se dará lo que es el tradicional chocolate en la casa de la familia Cortés Castillo Y terminando por ahí nos iremos a comer esa rica comida de rancho Donde por ahí se estará hombreciendo en la casa de la familia Castillo Donde por ahí estará amenizando la nueva estampida de Tura Tamaulipas Y en el bailongo Los Brillos de San Luis Estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Recuerden llevar su curvo de boca, su gelas y bacterial Ahora sí que a todos los invitados Y pues bueno ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta Empresas de Guadalupe, Guadalcázar, San Luis Potosí Boda de Enrique y Cecilia Dios los bendiga mucho y arrebo los alcanza